En ese sentido, nosotros no damos indicaciones de ningún tipo, porque son criterios siempre estrictamente médicos. No hay un médico que decida por un político. No hay un médico que decida por un político. No hay un médico que decida por un político. Los políticos no estamos para eso, nosotros estamos para dotarlos del material. Luego, pues por ejemplo, a la red. Gracias por ver el video.